Hey muy buenas a todos, como están, espero que estén bastante bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar de vuelta en un vídeo más, y bueno antes que nada, hoy no toca vídeo de noticias, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, cuando vea una noticia interesante, subiré las notas más sobresalientes, para que sepan que está pasando, primero fue el vídeo de Roman, donde informe que había sido suspendido, ahora toca una nota de Kurt Angle, quien al parecer hay malas noticias, ahora les daré las notas más importantes sobre esto. A pesar de los recientes rumores de un posible regreso de Kurt Angle, parece ser que WWE no traerá de vuelta al medallista olímpico. Según informa Dave Meltzer en el Wrestling Observer, fuentes internas de WWE confirmaron que no traerán a Kurt Angle de regreso. Esta decisión podría estar relacionada al coste que supondría para WWE tener a la leyenda en sus filas, ya que como hemos informado anteriormente, la compañía no está ofreciendo grandes cifras a las ex superestrellas a regresar. Recordemos que en una reciente entrevista, el propio Kurt Angle afirmó que volvería a WWE sin saber cuándo sería dicho regreso y aseguró haber tenido conversaciones con Triple H un par de meses atrás. Jim Ross publicó una nueva entrada en su blog oficial y habló sobre la suspensión de Roman Reigns y otros asuntos de actualidad. También habló del supuesto regreso de Kurt Angle a la WWE y comentó lo siguiente. No me sorprendería que Kurt Angle no regresara a la WWE, pero sí que lo haría si no fuera incluido en una de las próximas 5 ediciones del Hall of Fame. Fue un gran construyente en la marca WWE que tuvo uno de los ascensos más fluidos de su historia, como los casos de Brock Lesnar, Dan Odge, Jack Briscoe o Dayton Shake. Recordemos que Kurt Angle declaró recientemente que regresará a la WWE, aunque no hay fecha confirmada. Sin embargo, medios como The Wrestling Observer han confirmado que la WWE no lo quiere de vuelta como luchador activo. Los radares periodísticos se pusieron alerta desde el anuncio de la separación de marcas y la ola de contrataciones que la compañía quiere formalizar para reforzar los elencos y hacer de esto el acontecimiento de los últimos años. Uno de los nombres estrella resultó ser Kurt Angle, quien días después confirmó motu proprio en un show de radio cierta reunión con Triple H sobre negocios, afirmando que su regreso se produciría en algún momento. Ayer, Dave Meltzer acabó de un plumazo con las especulaciones en Wrestling Observer, dando la noticia definitiva de que Angle no volverá a WWE. Al parecer, su fuente directa son los oficiales de la compañía, que lo confirmaron tal vez para zanjar de una vez este serial luchístico. Así pues, otro viernes negro para el anhelo de muchos que querían asistir a una última etapa del luchador. No hay detalles del porqué del desacuerdo, seguramente en los próximos días conoceremos más detalles al respecto, pero podrían estar detrás de nuevo las mismas desavenencias que en el 2014 truncaron también las negociaciones entre Angle y Triple H. Exigir un calentario reducido fue algo que, por ejemplo, si fue concedido a Brock Lesnar a su regreso, y puede que el trato equitativo aquí no se haya cumplido, teniendo en cuenta que el medallista olímpico posee una trayectoria más amplia. Y bueno esto fue todo, espero que les haya gustado, si fue así, pueden dejar su like, comentar, y compartir que sería de mucha ayuda para el canal, déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre si regresaría Kurt Angle o no, y si regresaría que planes serían los más correctos para él, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.